Bueno, primero muchísimas gracias por estar en nuestra institución. Hace 20 años que venimos luchando con nuestra institución, va llevando la causa adelante. Y bueno, esto fue una donación de los panaderos, del sindicato de los panaderos. Y bueno, de ahí a partir de ahí, nosotros empezamos a edificar, edificar en colaboración de toda la sociedad de Verano Tuerto. Y bueno, primero hicimos esta parte que es el museo, después hicimos el galpón donde tenemos la cocina y la camioneta. Y después hicimos lo que es el quincho. Y bueno, a través de los años, no llevo muchos años, pero a través de los años hoy tenemos más o menos organizadito lo que vamos haciendo. Y lo que le podemos colaborar a la sociedad, ¿no? Nosotros arrancamos con los chocolates. Bueno, primero, la primera tarea que hicimos fue cuando se inundó el Juan XXIII, después arrancamos con los chocolates, ¿no? Todos los años damos, en conjunto con las vecinales, damos chocolate en todos los barrios de los que venado tuerto. Tuvimos inundación en Sanford, fuimos a colaborar a Sanford, también en Minincué. Colaboramos haciéndole de comer para 150 personas. Y bueno, nosotros, el espíritu del centro es colaborar donde no necesita poder colaborar. También está presente Miguel Ángel Vega, y como recién describía, no solo se suman a los actos, sino que en distintas actividades. Cuando él nos habla de la cocina, de esa chata, unifiquemos un poco eso y describamos bien de qué se trata. Bueno, esa es una cocina utilizada en Malvina. Esta es una réplica que fue donada. Nuestra cocina cumple la función de preparar la comida para diferentes lugares, como dijo recién José Luis, también chocolate. Y después estamos en colaboración con diferentes instituciones, la sociedad completa, cuando nos necesita. Y la cocina es un emblema nuestro. Pero en la cocina es un día que hicimos hacer algo, y bueno, para devolverle a la gente, los que nos dio durante la guerra de Malvina, que fue la colaboración y acercándonos cosas. Entonces nosotros decidimos buscar algo para hacer, y bueno, fue la cocina la que nos dio la gran satisfacción hasta el día de hoy, que sigue en actividad, en pie, colaborando donde el senador necesite. Y bueno, nosotros trabajamos para la sociedad y para el pueblo. Es decir, el trabajo nuestro es societario, es decir, trabajar para la sociedad. Después también contamos acá con un museo, en el cual ustedes ya estuvieron viendo, de cosas que fueron donadas, de cosas que conseguimos nosotros. Y bueno, que la gente se acerque a traerla. Es decir, que la gente está siempre con la causa de Malvina. Y nosotros vamos a estar en pie siempre, mientras haya un veterano con vida, vamos a seguir siempre teniendo la causa y llevando la adelante, ¿no? Y más que todo por nuestros 649 caídos durante la guerra. Bueno, gracias. Sergio, bueno, él también nos describe un poco el museo que nosotros aquí vemos. ¿Desde cuándo lo han ido conformando? ¿Qué es lo que hay aquí un poco presente? ¿La gente se puede acercar? ¿Instituciones? Sí, buenos días. Esto es un museo que está abierto todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto viene de la institución, viene de colegio, viene de chicos de todos lados, incluso de los pueblos vecinos. Vienen a visitarlo en nuestro museo. Y bueno, es todo lo que hay, todo es material usado en Malvinas. Y muchas cositas que día a día nos van trayendo donaciones, muchas cosas que tenemos que han donado la gente del Ejército, compañeros que han traído de Puerto Madre, y tenemos cosas de Trelew que lo han donado. La bomba vino de Río Gallegos, tenemos una bomba de un misil, de una antiárea, esa vino de Río Gallegos. Y esto es para la sociedad, para todos los que quieran acercarse al centro, pueden hacerlo todos los días de lunes a viernes. Piacenza y Saavedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!